Para un ser querido que se ha marchado para siempre, este mensaje con mucho amor. Es un mensaje que quiero brindar, a un ser amante y mucho amor. Cosas positivas en fronte de su hogar, su familia fue una lucha sin brego a quejar, Fue una batalla para poder lograr, todas las cosas que quiero ser normales. Tiene la vida amor, paz y felicidad. Este es el mensaje de nuestra canción. En un largo viaje, de un último adiós. En un largo viaje, de un último adiós. Conmigo, con un hermano, de una familia, aun se la adora. Conmigo, con un hermano, de una familia, aun se la adora. Adiós amigo, adiós hermano. Adiós amigo del alma, todos te acompañamos. Adiós amigo, adiós hermano. Así lo quiso el destino, aquí todos te extrañamos. Adiós amigo, adiós hermano. Hoy te decimos adiós, y mañana te damos la mano. Adiós amigo, adiós, adiós hermano. Y tu familia te recuerda, tu padre y tus hermanos. Adiós. 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 Y la vida está bien.